Si hubo una reunión entre UTE y el Ministerio de Economía, no tengo conocimiento, me gustaría saber por qué. Nosotros le entregamos un documento a UTE que va mucho más allá de andar discutiendo semestre a semestre si bajamos o subimos las tarifas. Vamos a analizar ese documento con nuestros compañeros de gobierno y vamos a trabajar como corresponde el equipo, no porque nos guste o porque esté bien, sino porque el centro es la gente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es algo que va mucho más allá de si bajo o subo la tarifa. Estamos planteando cuatro ejes complementarios, integrales, que le permitan a la empresa pública ser más eficiente y que nos permitan mejorar la sociedad. Estamos planteando un eje que tiene que ver con aprovechar el cambio en la matriz energética. Otro eje que tiene que ver con la inclusión. Hay 70.000 familias colgadas y eso, ¿qué me indica a mí? Que tenemos que ayudarlas de otra manera para que no estén colgadas porque el resto de los ciudadanos estamos subsidiando eso. Porque están colgadas pero consumen mucha energía. Entonces, eso representa un costo, representa una falta de recaudación que estamos cargando todos. Por lo tanto, todos tenemos que ayudar de otra manera porque si seguimos al ritmo de inclusión que está trabajando UTE, nos va a llevar 20 años incluirla. Entonces, lo que estamos planteando es otra forma de trabajar multidisciplinaria, mucho más ágil, para rodear a esas familias con derechos y responsabilidades y que se incluyan. Estamos planteando un eje también de alumbrado público que usualmente es un tema que no se considera cuando se habla de las tarifas. Pero nosotros hemos visto que cuando se hacen cambios de luminarias con tecnologías más eficientes, se producen importantes ahorros en el erario público y pensamos, tenemos una meta hacia el 2020 y quisiéramos llegar al 2020 con el 100% del alumbrado público con tecnologías eficientes. Es una meta muy ambiciosa, estoy dispuesta a discutir esa meta, pero eso también va a acercar en este marco integral beneficios a todos nosotros. Y por último, estamos hablando de estacionalidad. Estamos poniendo sobre la mesa la posibilidad de encarar, digamos, orientaciones del tipo ofertas de primavera, por decir algo. Entonces, nosotros estamos planteando cuatro grandes temas con trabajo que nos llevó muchos meses con un equipo muy grande y estamos planteando abrir, por supuesto, esto plantearlo en el equipo de gobierno, ya lo hemos planteado, y además integrar otros ejes y además que nos discutan las cosas profundamente. Porque acá el centro no es ganar una discusión o quién dice algo primero que el otro, el centro es la gente. ¿Molestó esa reunión? No, no me molestas, para nada. Cada cual tiene el derecho de reunirse con el que quiera y me parece muy bien. Lo que me das la oportunidad, digo cuál es nuestra opinión. Y nuestra opinión es que el centro es la gente y estoy segura que mis compañeros de gobierno la comparten. ¿O sea, has tratado de las condiciones para que aún te bajen las tarifas? Bueno, no se entendió nada de lo que dije. Muchas gracias. ¿Cómo se lee la propuesta? Bueno, compañeros, ¿me escuchan por ahí? Sí, 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 estamos escuchando. Estamos astentamente siguiéndote. No. Fue una presentación de Guantes sin Talc. Cuida tus manos. Más látex, más resistentes. Son uruguayos. Y la sin rival. Desde 1938. El pan de todos. El pan de cada día. A ver, pasemos un poco limpio. Perdóneme. ¿Sube o no sube? Claro, la estábamos escuchando a Magdalena y estábamos atentos para ver si la ministra redondeaba la pregunta que Magdalena...